El infarto es una zona fibrótica del corazón, es una cicatriz que queda de por vida. Mientras existe esa cicatriz, el corazón no se va a contraer porque está muerto esa parte del corazón. Al inyectar las células madre, esa cicatriz se va a llenar de vasos pequeñitos que van a nutrir esa zona muerta del corazón. Y al nutrirla, comienza esa zona muerta nuevamente a moverse. Y ese es el por qué la contracción del corazón mejora. ¿Cuál es el por qué la contracción del corazón? El corazón entre 21 y 30%. Quiere decir que está un poquito antes de la indicación de un trasplante corazón. Está bastante comprometido. Mi vida ha mejorado desde la operación tremendamente. Tengo una capacidad, ¿qué le digo? De 1 a 10, 8, 9. Me siento muy bien. Al principio más bien tenía ciertos temores porque en una de mis piernas, de donde habían sacado la vena para hacerme los trasplantes, me dolía. Pero tan pronto empecé a hacer los ejercicios de recuperación, se me fueron todos los dolores. Y hasta ahora camino, como le digo, salto. No tengo ningún problema para hacer ninguna exigencia física. Mirando para acá, señor. Ahí sonriente también. Cheese. Sonriente también. Gracias.